La Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, celebró el lunes una procesión fúnebre por un activista con doble nacionalidad turco-estadounidense que, según un testigo, murió por disparos de las fuerzas israelíes cuando se manifestaba contra los asentamientos en Cisjordania ocupada. Decenas de dolientes, entre ellos varios altos cargos de la Autoridad Palestina, asistieron a la procesión. Las fuerzas de seguridad transportaron el cuerpo de Aysenur Eshi Eiji, envuelto en una bandera palestina, mientras un pañuelo tradicional de cuadros blancos y negros cubría su rostro. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco indicó que Turquía estaba trabajando en la repatriación de los restos de Eiji para su entierro en la ciudad costera de Didim, en el mar Egeo, según los deseos de su familia. Funcionarios estadounidenses no respondieron a una solicitud de comentarios. El ejército israelí dijo que estaba investigando las informaciones según las cuales las tropas habían matado a un ciudadano extranjero al disparar contra lo que llamaron un instigador de actividades violentas en la zona de la protesta. Cisjordania ha experimentado un aumento de la violencia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre, con un incremento de las redadas israelíes, ataques de milicianos palestinos a israelíes y ataques de colonos israelíes a palestinos.